Bienvenidos al club. Para comprar vuestros juegos y complementos Al mejor precio con descuentazo Que me estaréis apoyando a mí Así que muchas gracias, eternamente agradecido Bonico, buenas tardes Fanny Papen Buenas, buenas, buenas Aquí estamos Bueno Te vi mirando al Cartagena Y a ver si le metemos un repasito A ver a Fanny Papen Fanny Papen Que ya está en la lista de la revista FHM FHM De las más guapas De las más guapas El otro día miré Eso ha quedado Lo de FHM Me suena cuando todavía había O sea, cuando se decía Que un hombre podía ser metrosexual O sea, aquello Allí se quedó Madre mía De cuando todavía De cuando todavía Había Sálvame O sea, de qué decir Bueno, ha quedado en ese tema Gracias a Anillo Voy a leer ciertos comentarios Que dice el universo El universo, perdón Sigue en expansión Ole, ole, ole Muchas gracias, Anillo Aprecio que lo veas así Porque ahí está el esfuerzo nuestro Junior que dice Ojito el Beeman Con el Fifita Pues sí Aitor dice Karamoko Dembélé Es muy muy bueno Molaría que lo llevases a la gloria Bueno, no vamos por ese tema Gracias por decirme Que Karamoko Dembélé Es muy bueno Está aquí en el Queen's Park Rangers Cedido Por el equipo Que bueno Es un equipo Newcastle Pero aquí Prima Fanny La vida de Fanny Es esto Nada, lo dicho Fede que Mete un comentario largo Que ahora haré alusión a él Porque dice que Molaría que el ojeador de canteranos Se fuese A Corea del Sur Ahora vamos a ver Que tenemos un ojeador de canteranos Y vamos a fichar a otro ¿Vale? David que dice Ya le he dado like En el segundo 10 Tremendo temazo Bueno, muchas gracias Básicamente cogí El himno del Queen's Park Rangers Luego Una serie de cánticos Que hacen también La afición Me imagino Y hice ahí como una estrofa Un coro Y un estribillo Y ya está Y me arrojó Un montón de temas No voy a engañar Me tiré 10 minutos Haciéndolo O sea, ya está Y ese tema me gustó Porque te da varios resultados Además estoy suscrito La IA se llama La página se llama SuNo Pero yo pago O sea, todos los meses Para tener eso Y puedo O sea, te puedes pasar una tarde Haciendo canciones Te quiero decir De todo tipo En la hostia Vaya, que lo sepáis Marmota que dice A tope con Fanny Vamos Queen's Park Rangers Muchas gracias Y Chemical que dice Habrá que ojear A Lastway 299 Aquí, Bonnie Aquí te la tiro a ti Claro Porque eso Diría yo Que está dentro del rol Pero está fuera del rol Porque Si metemos aquí A Lastway Tendríamos que ver Si a Lastway A día de hoy A viernes 19 de julio Del año 2024 No estaba Quizá Fichando por el Albacete ¿No? O por el Pontevedra Por el Pontevedra Estaba Estaba en el Teruel ¿Estaba en el Teruel seguro? A ver Estamos a ver El 29 de julio del 24 Claro No, no A Lastway ya no está Ya no está en el Teruel Estaba en el Pontevedra Ya lo habíamos fichado Yo creo No, no A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Que me estoy liando No Estaba en el Teruel Vale Pero entonces Pero tiene que fichar Por el Pontevedra No lo podemos traer aquí Sí Entonces Lo sentimos mucho Chemical Es así el rol Si me mola que pase esto ¿Sabes? Oye Que tenemos un pelocho De la vida nosotros también Sí, no Pero que quiero decir Si queréis tirar cosas así Que vayan Que vayan Justas por el rol Molaría un huevo O sea Quiero decirte Si ahora Fichamos a alguien Algún jugador Que os acordéis De la serie Del fútbol manager Que fue un rival nuestro A lo mejor Y de repente Lo fichamos aquí Y coinciden fechas Está de locos Eso, ¿sabes? Porque vete tú a saber Si el tercer personaje Ya sabéis que yo Con este universo Lo que quiero hacer Son tres personajes Uno es Javito Cortés Ahora es Fanny Y el tercero No tengo ni idea De quién puede ser Pero imagínate Que termina siendo un jugador ¿Sabes? Pues podría ser ese rollo Entonces a laftway De momento no pasa el filtro Bueno, en fin Así las cosas No me voy a enrollar más Cosas que vamos a hacer Boni Ahora la academia primero, ¿no? Sí A ver lo que había dicho Fede Por ejemplo Vamos a hacerlo así Porque realmente Tienes razón Es muy acertado el comentario Mientras lo haces Voy diciéndolo Vale Porque hay mucho coreano En la liga La liga inglesa ¿No? Pues vamos a hacer esto El VIA Austin este Que es como es Tiene dos estrellas de experiencia Y dos de criterio Lo vamos a enviar A observar aquí Corea del Sur Entonces Asia Oriental Y República de Corea Y le mandamos Tres meses Seis Nueve A ver Tres meses Porque Se nos abre la ventana De fichajes Vale Pues tres meses Vale Aquí un poquito de texto Sí Vale Dice que puedo Establecer condiciones preferidas Para algunas desmarcaciones Tira los dados Esto que significa También puedes decirle A tus jugadores Que evalúe a jóvenes promesas Según su habilidad de función Vale Y informes de ojador de canteranos Tu personal te remitirá informes Que destacan la idoneidad De una joven promesa concreta Vale O sea que habrá que estar al loro Porque nos irán dando noticias Bueno Aquí Básicamente Lo que necesita Fanny hacer Es sacar un canterano Como mínimo Uno por puesto O sea un portero Un defensa Un centrocampista Y un delantero Podríamos hacerlo así Boni Podríamos arranplar Con una línea entera ¿No? Yo empezaría por delantero Vale Pero solo un delantero aquí O hacemos DC, MC o MC Bueno espera Para Para Delantero Que lo busque otro No traigamos a un coreano Que sea un lateral Un lateral Bueno Pues mira Karamo Karamo Necesitamos un sustituto Para el que viene Mira así Esos cuatro ¿Vale? En esos cuatro puestos Listo Ya está Que busque ahí Como jugadores defensivos Listo Saltar y empezar misión Mejor ¿No? Para no elegir uno concreto Sí Así Y lo mandamos allá Ahí está Vale Cualquier rol Y tal Bien Ahora vamos a contratar Otro ojeador Y aquí hemos visto El Boni y yo Que Craig Collins Se ajusta bastante Ojo Que por lo visto Nos cuesta Dos millones ochocientos Y tenemos Cuatro millones Ciento ochenta y seis mil euros O sea Nos vamos a Triturar Más de la mitad Del presupuesto Pero creemos El Bonico y yo Que viene a colación Porque tenemos que sacar A canteranos Entonces Ya pillaremos dinero De donde sea Como todavía no hay fichajes Además Pues no lo sé Luego venderemos jugadores O lo que sea A los mayores Y tal Jonathan Robson Mola pero es muy caro Y es que pues bueno Este Craig Collins Parece que va a ser un máquina Entonces Lo contratamos ¿Vale? Y ahora lo vamos a enviar A Inglaterra O sea Este Este se queda en casa Este se queda en casa De buscar Lo mejor que hay En nuestra Europa Aquí Inglaterra Y el primero Tres meses También Tres meses Sí para Si quieres Hacemos como línea Del medio Ahora O podemos hacer así Yo buscaría más eso Porque un MCO No tenemos Un No como tal Visto ofensivo No tenemos ninguno Como tal No está Cher Pero Cher es más grande Sí Claro Pero eso Yo me quedaría Con medio centro ofensivo Y delantero centro Y MC no MC no Vale Pues venga Pues así Hacemos así Tres meses Y así saltamos ¿No? Saltamos y empezamos misión Ok Como me mola el juego Y no contratamos otro más O sea de momento estos dos Y tiramos Juegazo 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 Ya se viene Vale Otra cosa que he estado haciendo Fuera de cámara He cogido a todos los jugadores Tanto de la academia Como de la primera plantilla Y donde pone su vida de nivel Que veis Webster por ejemplo Tarda 12 semanas y tal He dejado semanas Que sean Cortas ¿Vale? Aquí dice Bueno pues ya están ¿No? 10 semanas 4 Pero es que en la primera plantilla Había jugadores que se tiraban Ciento y pico semanas En mejorar Entonces lo he reducido O sea ya aún Hay jugadores por ejemplo De decir ¿Ves? Este bien Tres semanas 53 semanas Fox estaba Porque a este le he dicho Que aprenda a ser lateral izquierdo Por ejemplo Pero es que había jugadores En ciento y pico semanas Una locura Por ejemplo Estaba este Frey Este estaba en no sé qué Lo ha visto el Bonico Eran 94 semanas En una cosa Entonces bueno Sencillamente lo he puesto A semanas cortas Para que mejoren ¿Vale? Esto lo iremos tocando Y por último Antes de irnos al partido Contra el Cartagena A ver He creado otro sistema De juego Aquí entiendo que tú Puedes crear varios ¿Veis? Puedes poner un nuevo sistema Y vuelves a crear Un sistema entero ¿No? Estaba solo el predeterminado Este Y yo he creado uno Que se llama F de Fanny 4-2-3-1 ¿Vale? Es exactamente el mismo Lo que he hecho en este Es que Veréis En predeterminado El rol de los jugadores Es así ¿Vale? Jugamos por ejemplo Con laterales Y Dos pivotes organizadores Y ya ¿Vale? Y en el sistema Que yo he creado Pues los roles Aquí veis He puesto carrileros Saito es Extremo interior Dembélé es organizador abierto Celar caza goles ¿Vale? He puesto el más ese Que según dice Fede Eso sirve para que los jugadores Ahí jueguen mejor Juegan más a gusto En ese rol ¿Vale? Cosa que era lógica Un poco como pasa En el En el fútbol manager ¿Qué pasa? Que yo esto En otros creadores de contenido He visto que no le dan importancia Al menos a los que yo he visto Pero también es verdad Que ellos También juegan O sea Simulan Juegan los partidos Entonces Me imagino que ya Será por gustos Pero bueno Esto lo miraremos También lo he hecho Para tener dos sistemas Y ver si Durante el partido Fanny puede cambiar Entre un sistema y otro Y que de momento No haya mucha diferencia ¿Vale? Vamos a jugar con el predeterminado Que hay cosas aquí Que nos chirrían Por ejemplo Te vienes aquí Y le das a Con el balón Y Cher se va a la banda Yo creo que eso es un Bug gráfico O sea No creo que Cher Se meta allí en el córner Lo suyo es que se quede en el centro Pero bueno Y está todo en equilibrado Y ya está ¿Vale? Vamos a ver Cómo respira así el equipo Y luego a la vuelta De jugar con el Cartagena Pues probablemente Bonico quiera cambiar cosas Y yo No tantas Porque a mí me da Un poco más igual la vida Pero probablemente Bonico diga Espera, espera Vamos a tocar cosas En fin Igual el preajuste táctico Está estándar Y con esto Bonico Yo creo que podemos hacer el debut Para, para Dime, dime Nos falta una cosa Que es Fichar más entrenadores Ah, es verdad También es verdad Es verdad Vale Esto es aquí En preajuste táctico Sí Ahora en gestión de departamento Sí Y vamos a fichar Mira De ataque necesitamos Dos estrellitas más Solo para hacer el ideal De 10 Es que nos falta mucho Para mediocentro Y mucho para defensa Vale Y portería también Yo Miramos A ver Defensa prefieres Que filtre Mira 8000 pavos Max Samstrom Rollo tiki-taka O es muy caro Te vale Yo pillaría Bobby Cross Venga Pues Bobby Cross Lo contratamos Vale Y lo colocamos ahí En la defensa Le sube 4 Vale Ok Y ahora A ver Contratamos aquí Mediocentro Mira Tenemos a Armstrong Dana Parkinson Para 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 Presupuesto Porque ahora está en rojo Hostia verdad Igual no tenemos dinero Nos estamos pasando Bonnie Claro claro Ah no Posiciones disponibles 7 Capacidad personal 7 Posiciones disponibles 0 0 No podemos fichar más No por lo que sea Porque ya tenemos 7 Efectivamente Tenemos 7 Y tenemos una limitación Que no sé por qué será Está bien Bonico Paramos Paramos Está bien Está bien Está bien Que a ver Que somos el Queen's Park Ranger Y acabamos de empezar La No hemos jugado Ni un partido Sabes Es julio O sea lo entiendo Entiendo que esto Habrá que ir haciéndolo Vale Bien Ahora si no Boni Nos vamos a la central A ver Análisis del rival Entrenamiento prepartido Y dos correos Sin leer Vamos a leer los correos Primero Vale Vale La red de ojadores Está montada Ok Tarea completada Entrenamiento prepartido No lo voy a hacer Y el análisis del rival Si quiero ver aquí Que podemos ver Vale Porque hay unos jugadores Que tienen un ojo No lo sabemos De que te ríes Vale Vemos también ahí En ataque 68 Centro del campo 68 Entiendo Y defensa 69 Vale Podemos ver más cosas Ah si Juegan al contraataque ¿De que te has reído ¿De qué te has reído Boni? Le tienen un ojo A ver Si no joder Que tienen ahí No lo entiendo Como de ojear Le están ojeando Vete a saber Debe ser No lo sé No lo sé Es que la verdad No lo sé Es que si hubiese Un botón que dijese No Me explicas todo lo que sale ¿Sabes? Sí Pero no lo hay No lo hay Es verdad No lo hay ¿Has visto que está Escriche En el suplentes Del Albacete Es Escriche El del Alba Yo creo que es el mismo ¿Te acuerdas Que lo vendimos? No te acuerdas No se acuerda Tengo la memoria justa Vale Día de partido Poned en comentarios Si os acordáis De Escriche Seguro que sí ¿Le damos no Boni? Entrenamiento Prepartido Es No porque yo Es jugar Es jugar Y además Yo los quité Quité Los entrenamientos Los desactivé No sé por qué sale ahí Vamos a día de partido Vale Bien Aquí está todo guapo Abro paréntesis No tanto como en el NBA Aquí está completísimo Puedo desde jugar el partido Hasta hacer una simulación rápida Que nos arrojaría el resultado Simular el partido Me imagino que se va viendo Cómo se simula Y vista táctica Que es lo que vamos a jugar De momento Luego momentos destacados O momentos destacados Solo en ataque Y en personalizar Es cambiar Las equipaciones Esto viene bien mirarlo Porque he visto En otros creadores de contenido Que a veces Echan partidos Y las equipaciones Están al carrer ¿Sabes? Y nada Incluso se puede elegir el lado Y podemos dejar el mando En el centro Me imagino que se puede hacer Esto lo hice yo el otro día Lo dejas ahí fuera Si quieres Y bueno Pues luego El ajuste del juego Pues está todo al completo Pero bueno Está en leyenda Y esto está activado Que es lo que me interesaba Y listo O sea que está todo bien ¿Vale? Lo que vamos a hacer Es empezar El partido En vista táctica Hay una cosita Yo quería ver una cosa Que he visto aquí No sé qué era Ah sí Con la R Que vemos aquí ¿Qué diferencia hay? ¿Estándar o personalizado? Ah Puedo cambiar como entre dos Ah Vale Vale Los sistemas Personalizado Yo sé que el que has puesto Vale Ahí cambio los sistemas Ok Vale Pues si jugamos en estándar Vale Vale Pues venga Vista táctica Y le damos Bonico Bueno El debut Estefanía Bueno Dejamos todo De momento Mira la Fanny Ahí está Lleva maletín Que el fisio Que lleva la camilla Ahí Que no sé Vale Bien Esto es fantasía Esta cámara Aquí vemos a Fanny Dice Pero Vemancio Vas a ver el vídeo así O sea El partido así En principio no Vale Ahora le damos aquí A vista de espectador Va con bastante lag En general En los menús y eso Y aquí la cámara Pues esta no mola ¿Cuál nos molaba Bonico el otro día? La tradicional Creo que era Esta Esta A mí Esta es la larga No Me molaba también La competitiva Ojo Caramoco Ojo Caramoco Sí Ojo la frontal Ojo Ahí está Celar Se gira Ahí va Ojo Ay El Cartagena Despejando A mí esta me gusta bastante Tío La cooperativa Eso La cooperativa Muy bien La cooperativa Sí La vamos a dejar así Oculto el menú Y Oculto el menú Vale Bien Yo con la cruceta Puedo hacer Cambios En todos los aspectos Cuidado 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 Vale Vale Espero que el sonido Esté bien Yo creo que está un pelín alto Pero bueno Me va a servir para ajustar Ya en siguientes episodios Ahí Si yo le doy aquí para abajo Por ejemplo Y no hay sugerencias disponibles Abajo creo que era algo De cambios de táctica Aquí Que si más defensivo O que si más ofensivo Para la izquierda Mis tácticas Que solo tengo una Por lo que veo Y para arriba Puedo Entrar al área Que pone más Presión de equipo Que no lo tengo disponible Bascular A ver Espera Que es que no lo tengo siempre disponible Bascular Jugadas Ensayadas Bueno Movidas Yo que sé Iremos viendo Esas opciones Porque En principio Aquí lo que vamos a hacer Es ver el fútbol Vale Hoy vemos este partido Y el resto de partidos Pues otros De este campeonato De De verano Los vamos a simular Ah no es Chela ¿Quién era? Ah El 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 Nuestro Toni Kroos El lateral Luego hemos visto El Bonico y yo Hemos visto Que hay cámaras Que estás en la grada O sea Directamente Estás allí Como sentado Te mandan a parla Te mandan a parla Sí Que sería un poco La vista del general manager Pero es que se ve como O sea Se ve bastante mal Es bastante realista Además ¿Sabes? Bueno Buena recuperación del equipo Ahí está Cher De MCO Muy bien Celar Ojo que se la hace Somos mejor que el Cartagena Yo creo que sí Por calidad Ahí debemos de andar Debe de ir reñido Ojo Cher Ahí tocamos en el área Vamos Ay Dios mío No finalizamos Bueno y esto es un FM La verdad ¿No? O sea No No hay que estar Re celoso de esto ¿No? O sea Si ahora mismo te dicen Que esto es el Football Manager 2025 Que vete tú a saber Pues hombre Hay que creérselo ¿No? Cuidado Cedric Tequía Ay Dios mío Bueno Hombre es verdad Que en el FM En el FM Hay simulaciones ¿No? O sea Ahora habría pausas No estás viendo todo el partido Pero mirad que ya llevamos 35 minutos O sea que es Relativamente rápido De hecho es más rápido que Sí Que en el FM En el FM Claro también Estás viendo menos oportunidades Y eso Y luego que no estamos dando Ni instrucciones ni nada ¿No? Y luego todas las opciones Que tienes Oye buen balón No era fuera del juego Pues sí 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 era Bueno Aquí no lo repiten Vale la puedo saltar A ver si Se pueden enfocar más A ver Fanny Espera que quiero ver a Fanny Fanny venga Y está de pie Ella Sí Sí No se sienta No no Está nerviosa Claro Normal es su primer partido Bueno Joder Para ocultar el menú Tío Le he dado ya Cuatro veces a la Y Ahora Lo quité Ojo bonito Venga vale Nada nada Tenemos un muro Allá atrás Nada pues final De la primera parte Insulsa Sí Sí Bastante Vemos estadísticas O algo Pero nos da Nos da para pensar Que Bueno a ver Está rendido Tres tiros cada uno Hay el rendimiento El mejor el portero Tembelé no lo está haciendo bien No Lo está haciendo Ahí están los mejores Hay gente que está haciendo lo peor Y Podemos ver Que tan cansados están Pues están bien Y luego Yo ahora lo que haría Ya que es un amistoso Bueno Amistoso Entre comillas Vale Yo ahora pondría Lo que has puesto tú La segunda parte Ah ya la La otra El otro sistema Vale Sí Venga Me parece bien A ver si lo puedo cambiar Con las flechitas Tío Porque ¿Ves? Ahí no hay sugerencias disponibles Eso me parece raro Y aquí no tengo otra Tío En tácticas A ver Enfoque Predeterminado Pues creo que lo voy a tener que cambiar aquí Me parece raro Eh Esto sería Es que no lo tengo ahora Tío Porque Esta es No sé dónde puedo seleccionar El otro sistema Macho Aquí no me dejas A ver si lo puedes importar ¿Cómo? Gestionar táctica Duplicar No, 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 no Hay una que te pone Importar O sea Un lado que te pone importar Y el otro No, usar código Pero no Pero no lo tengo No, 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 no Pero hay una que No hay una cosa que pone importar No No No, no, no Qué raro, tío Algo he debido tocar O algo está raro aquí Como para que no la puedo usar Eh Pues no sé cómo es, macho Bueno, una mala La puedes hacer ahora a mano Pero Claro, sí, sí No, lo hago a mano Si tampoco tiene mucho Porque la edito Bueno Si acabo de ver una cosa Que es duplicarla Esto cómo lo he hecho En gestionar táctica La puedo duplicar Vamos a pensar que se ha duplicado Ahora la edito Y la verdad es que me la sé Un poco de memoria O sea, porque esto es básicamente Estos van de carrileros Vale Ahora al poner este Me avisa de que no sé qué Pero le decimos que sí Uno de estos puede ir de contención Correcto Saito lo metemos De extremo interior Dembélé Dice el bonico que de extremo Y Frey En lugar de delantero móvil Lo ponemos de cazagoles Ah, pues no Hostia, es que ¿Por qué estamos jugando con Frey? Y no con un Schellar Bueno, pues el primer cambio viene ya Efectivamente Vamos a poner lo de cazagoles El primer cambio viene ya Me ha encantado Vale Y se supone que esto está guardado Dirección del equipo Te falta Madsen, ¿no? Te falta Madsen ¿Puede ser? No, Madsen se quedaba así Madsen le gusta No le gusta jugar O sea, no está especializado en nada ¿Dónde está Schellar? Hostia, que no lo hemos convocado Pero bueno ¿Pero esto qué es? Aquí algo falla, eh Qué raro, tío Si el otro día lo dejamos todo ordenado, ¿no? Habrá que poner a Pelocho luego ¿Pero quién? A Koyi, dices Con su 60 Pelocho, tío Claro Oye, ¿Cher puede jugar ahí arriba? No No Bueno, por poder Hombre, por poder sí Pero le baja 6, ¿no? O sea, un poco mierda, ¿no? Hostia, que fallo, macho Pues nada No, fallo, no No nos han avisado de esto No, no, no Bueno, no Batada de Fanny, tío No lo sé No entiendo Bueno, ya empezó la segunda parte Ojo que estamos atacando Échasela a Dembélé Pues no Mira, ahora sí Vamos, vamos, vamos ¡Ay, Dios mío, la hemos tenido! Ahí está la perna Voy a ver si ahora O sea, poquito ha faltado, eh Ya había adentro Si ahora qué Si ahora puedo cambiar alguna cosa, ¿no? Porque táctico tal Ah, sí, mira Ahora tengo táctica 2 Y la predeterminada ¿Ves? Aquí abajo O sea, por la táctica 2, ¿no? Era la 2 La que estábamos La que hemos puesto, sí, ¿no? Cambia de táctica en curso Ojo José Lu Que se va en Manchester City, tú Hostia, sí Ha durado poco en Arabia ¿No? Está en Arabia, creo Ojo, otra vez Dembélé Dembélé Pero a ver, pisa al área Joder Venga, vamos, Cher ¡Vamos, Frey! Hostia Está rapadísimo, Frey, ¿eh? Pero y qué Pero Frey Si antes teníamos a Chelar, ¿no? Yo me estoy volviendo loco, Bonico Phil ¿Para dónde Jaffetz? Las estamos teniendo, tío Tiene que llegar el gol Vamos Empotra ahí Ojo, Phil Phil Nada No finalizamos Minuto 60 Echamos unos cambios Ahora, ¿no, Boni? Sí, a minuto 60 Son los buenos cambios Yo te juro que se supone Ay, no, 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 no No, no Se supone que yo podía hacer cambios Desde aquí, tío Pero hoy esto lo han cambiado, ¿eh? Te lo digo Mira, cambia Ha pedido cambio ahora El Cartagena va a hacer cambios, ¿vale? Bueno, dejamos que pase esta jugada Bien Bien A ver, la abierta la banda Ahí, que doblaba el lateral, hombre Nada, está solísimo Está chupando Tiene mucha calidad, Cher, ¿eh? Falta, falta, árbitro Ahí está ¿Qué pasa si le doy al RT? No lo sé, pero no me hace ni caso, ¿eh? Yo le doy al RT y no hace nada Vale, vamos a hacer cambios Ahora Pues, pues Hombre, a Varane yo le quería dar, ¿eh? ¿El qué? Ah, minutos Vale, vale Eh, Andersen Bueno, podemos hacer un cambio, ¿no? Cher por Saito Ponemos a Andersen Lo que pasa es que, pues No lo quiero utilizar mucho Pero bueno Eh La defensa podemos meter a Dune, ¿no? Años que tiene, 26 Y este tiene, 30 Ah, metemos a Dune, ¿no? Por Claire Salter, por ejemplo Vale Y de momento así, ¿no? Tres cambios, Bonnie Hicemos así Listo Tres cambios, bien Ahí está Ahí Dembélé La repe, sí, sí Bueno, no está funcionando Lo de las flechitas Y eso no está funcionando Como en pruebas que yo he hecho Ya te lo digo Hoy está raro, tío Ahí están los cambios Qué bueno, tío Claro, la ambientación Y eso está muy guapa ¿Por qué nos han cambiado la cámara? No lo sabemos Che, vamos, che A ver, con la rosca ¡Oh! Al travesaño Gol 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 No, no ha sido gol No ha sido gol Bonico Ha sido travesaño Pero ha votado dentro, ¿no? No lo sé ¿Por qué se ha cambiado la cámara? No lo sabemos Esta no está mal Pero está un poco baja Vale Ahora se supone que Con mi normativa Hoy no, ¿vale? Porque hoy estoy cagado Pero a partir del minuto 75 Si vamos 0-0 Entro a jugar Eso podrá pasar ¡Qué golazo! Golazo Ahí está Don Limpio Don Limpio Con el dorsal 12 y calvo Pero esto es un bugueo Bonico, ¿no? Este chaval al principio del partido Sarrapa en el descanso, ¿eh? Yo creo Tú te ríes Es que pararía la grabación Y lo revisaría A mí no me suena de nada Haberlo visto así, ¿eh? En fin Oye, y lo de la cámara Un misterio Gol de Frey En el 74, ¿vale? Ahora yo ya no podría Entrar a jugar Digamos, o sea Por suerte o por desgracia Por suerte, vaya De modo que ya te lo digo Voy a ver si cambio la cámara, tío Sí, bueno Se ha puesto en esta A ver, el menú Cámara EA Sports La tradicional mola Pero está muy baja Y nos molaba la cooperativa En principio Vale Quítame el menú Por favor ¡Ah, bien! Bien, bien Pero quedan 10 minutos Chavales, vamos Los primeros 3 puntos Del torneo de tu pueblo De verano Bien, bien Ahí, roba, roba, roba Roba Anderson Bien Vamos, Frey Oye, que le puede caer otro, ¿eh? Yo juraría que hemos empezado Con Chela Te lo juro, ¿eh? Yo también Yo también Otra Otra que tenemos Lo del RT que no lo entiendo, tío No me funciona, ¿eh? Además Hay que mantenerlo, creo No lo sé Más me suena eso De haber jugado, yo que sé FIFA 23 O el del año pasado Porque el del año pasado Lo instalé Esta pasada primavera Porque estaba en el Game Pass Y ahora se me ha cambiado la cámara Vale, esto Sí, esto es de darle al RT Ojo, ojo Lo estamos viendo desde el fondo norte En vez de verlo donde toca Pero bueno Sí, tío Bueno, hasta que me acostumbre A las cámaras y eso A ver, ¿esta es la cooperativa? No Sí ¿Ah, sí? Pues ya Pues lo veo muy cerca Bueno, nos iremos haciendo Un poco a los controles Bueno, minuto 89 Hice tres cambios No hice más No sé si deja hacer del todo Mogollón de cambios Pero bueno Ah Cuidado, eh Que puede llegar el empate El file está tostado Ay, Dios mío Uy, qué riesgo Jugando por el centro Y se acaba Bonico Victoria Bueno Fanny Papin Ha sido poner su dibujo Y ha habido gol Yo no digo más Y listo Vale Ahí están las maletillas El Racing Le gana 2-0 al Huesca Y el Svall Gana 1-0 A no sé quién Vale, tarea aspirada No sabemos cuál es Continuamos Ahora tenemos partido Contra el Málaga Eh, vale Le vamos a dar Eh, Bonico Tocamos Mira, mira, mira Papin A ver, a ver si sale Ahí en el marca La afición del Chris Park Ranger Está expectante Y quiere conocer ya La alineación Bueno, ahí nos dan noticias Eh, qué raro esto A ver, vamos a Primero No, no La noticia La noticia era que Era como que Mira, Chela Pues sí, estaban bien Sí, sí Y estaban bien convocados Todos Te diría De hecho De hecho Es como que ha desaparecido Tío, teníamos a 9 en el banquillo Se ha ido del partido O sea Se ha ido del partido Porque yo Yo, bueno No sé A lo mejor estaba abajo Pero el coli Estaba donde está Dixon Bonner Ahora, ¿sabes? No sé Muy raro, tío Por cierto Phil Está bastante tostarrica Podríamos meter aquí a Varane Así Que está un poco Buf Y lateral izquierdo Cuidado Pero bueno Dejamos así Eh Lo que te digo, tío Estas son las tácticas Dale que sí En principio Es dos sistemas Pero luego No los tengo en el Luego en el partido No los tengo Por lo que sea Ah, mira Veo que aquí Está Varane y Matzen Y aquí están Phil y Matzen Claro Porque lo acabo de cambiar Aquí está lo de importar sistema Bonico Que decías Hostia Hostia, no, no, no Ah, pillas un sistema De por ahí, eh Directamente Esto está guapo, eh Para decir Quiero que juguemos Como tal equipo ¿Sabes? Como el Bayern Leverkusen Y te lo traes aquí Yo te diría Yo te diría Que te fueses a Italia Venga ¿Y qué? Y te vas al ¿Cuál es el que está entrenando? ¿El Bolonia? A ver, ¿el Bolonia un momento? El Cés Fábregas A este, ¿no? Sí Creo que es Pero no, no, no No está A ver, espera Sigue Lo sé por el delantero Veo que no está todo licenciado Por eso, ¿no? No No está ¿Este? No Cutrones Vitinha Pero no es Vitinha El del Manchester Boni ya ha pasado dos veces, eh Mira Morata Ya, ya Pero es que estaba mirando Mira Boni Como tú Boni Hostia, ¿dónde está? El de Bueno, para el próximo día Dock pick Dock pick Ahí, tira para atrás La Roma Este ¿Importo esto? Es el que Creo que No, no, no No es este No es este Es el del Bolonia, creo Pero, bueno El Bolonia El Bolonia El Bolonia Esto El Bolonia Lo está llevando Tiago Mota Pues mira Y juegan espectacular Es una pasada Ahí se ponen Los tíos así Jugar Rarísimo Ahora mismo, claro Bueno, esto sería Para darle Vale La tendríamos ahí Esto sería para darle Una vuelta, claro Claro Y se abren ahí Los centrales, ¿no? Qué locura Bueno, no sé cómo va Sí, sí, sí Sí, es un sistema De que siempre hay cuatro ¿Sabes? Siempre hay cuatro O sea Siempre hay cuatro Sube el lateral Sube el medio centro Y se baja el delantero Y siempre hay cuatro Siempre hay tres para recibir Y siempre hay cuatro Es como Siempre hay tres opciones Pam, 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 pam Y es muy difícil de cubrir Eso sí Es una pasada Verlo es una pasada Una cosa, Boni Nos ha ido mejor O sea Hemos metido el gol En la segunda parte Y creo que nos ha ido mejor O sea Esto para tenerlo en cuenta Por lo demás Aquí Autoguardar y salir No, déjame en paz Por lo demás Este día de partido Lo podemos simular Espera, espera Ahí, ahí No me ha dejado Voy para atrás Dime, dime Después de este Del mensaje este Ahí está Papen consiguió su primera victoria Con el quiz pack Ahí está gritando La afición Ah, sí Se pueden ver los comentarios Aquí, mira Los comentarios Joder, tío Bueno, movidas Qué guapo Sí, mira ahí El Frey Pues sí Lo de Chelar No sé qué ha pasado Ok Análisis del rival A ver, vamos a ver Al Málaga Ahí está Uf, lo vete Vale Es peor equipo Que en principio Que el Cartagena Por lo menos en ataque Patadoni a correr ¿Vale? A ver si juega Podemos probar Que yo no lo he probado Hacer la simulación Esta de partido Simular el partido Que no sé qué va a pasar ¿Vale? Le doy A ver qué ocurre No sé cómo es esto O sea, en simulación rápida Sé que te arroja el resultado Y así Vale Buah, es mucho más lento Y todo Camarado Bueno, no te creas Tres minutos Ya van A ver Forma física Valoraciones Estadísticas Estamos teniendo el balón Y el plan de juego Tarjeta amarilla para PAL Podemos ir a vista táctica Si hundo la R Y no se puede acelerar Por lo que veo No hay una manera de O podemos jugar también Claro Funos, estamos cansando Más que ellos Bastante más Yo creo que es que ellos no han jugado O sea, sí jugaron Pero no sé Igual Igual es que tenemos una Los apretamos de más No sé Pero el de entrenamiento Está auto, ¿sabes? Al principio Lo que pasa es que Creo que Si Poniéndolo del entrenamiento Auto Ojo Cher 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 Creo que se cansan más ¿Sabes? Si estuviésemos nosotros Controlando los entrenamientos Quizá Por resumir Podríamos estar como ellos Pero Haciéndolo así Como lo estamos haciendo nosotros Gol De Lobete Pues Lobete este Me lo encuentro De todos los lados Tío Siempre Todas las partidas está Claro, nos va a obligar A rotar más ¿Sabes? A tener que hacer más cambios Vale Pues Claro, no se puede simular del todo Ahora de golpe Lo tenemos que hacer así El partido ahora Bueno Es otra manera Pero Muy precaria Por así decirlo Sí Aquí puedo cambiar El enfoque táctico Si le doy para abajo Nada más Para la izquierda Mis tácticas predeterminadas Otra vez Solo tenemos una Tío Esto me raya muchísimo Vale Y descanso A ver Dirección del equipo Otra vez Estamos en las mismas Solo tengo esta Tío No lo entiendo Gestionar táctica Volvemos a editar Sí Volvemos a editar Está duplicada Gestionar táctica Ya Ya la acabo de dar Es esto Renombrarla Y tal Sí Ya la ha duplicado Se supone Así es que A ver Roles de futbolista Otra vez Ahí está Chelas jugando Ahora sí Lo metemos de cazagoles Este lo hemos puesto así Dembele lo ponemos de extremo Este es carrilero Y este también Y aquí Madsen A ver Porque Madsen Creo que ves No tiene ninguno O sea Le vale así Ibaran Ah puede hacer Centrocampista Contención Lo ponemos de centrocampista Sí Aunque pone MCD Y luego Una cosa que se puede hacer Este Sí es verdad Este es defensivo Este es el mapa de actividades Pone Pues casi mejor contención Como estábamos antes Vale Guardameta Lo puedes poner Que sea más Sí pero no le gusta Libero Pero no le mola Ah vale Vale Guardamos cambios Y en principio Está editada Y aquí está táctica 2 Míralo Vale Sí Ahora 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 que la he duplicado Vale vale O sea Tenía que haber editado esta Y no la predeterminaba Pero bueno Me da igual Vale Vamos para atrás Reanudar Y ahora en planes de juego Estamos con la predeterminada Ok Le estoy dando las flechitas Si no te creas Que me hace mucho caso Boni Nosotros que somos Las fichas Negras ¿No? Sí 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 Ojo ojo Que empatamos Vamos Gol De Chelar De Chelar El esloveno Vale Entonces la cosa Es que así Metemos goles Con esta Ya solo Haciendo este cambio Lo suyo sería Editarla Y ponerla como predeterminada Esta Al menos ya con los roles Sí Pues la hacemos ¿No? Sí Tenemos Cher Claro No quiero perder la base ¿Sabes? No quiero perder la que viene Por defecto Pero bueno Ahí está Cher Otra vez Ojo 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 Ay Dios Vale Minuto 70 Dirección del equipo Eh Yo quitaría Pal Sí que tiene tarjeta Eh No sé quién puede jugar De lateral izquierdo La verdad Dium puedes jugar A ver Pierna buena Pierna mala Ahí hay Fox Fox puede ¿Dónde lo ves? Eh Pone posiciones Defensa central Ah sí El ahí Eso Fox Vale Mmm Chaga Frey ¿No? Por Chelar Sí Venga vale No está muy contento Smith Vale Hacemos Eh ¿Están los cambios ¿Ya se han hecho? No hombre Hasta que no salga la pelota Ah pero sí Cambios pedidos Vale vale Tenía el miedo De que no le hubiese Dado a confirmar O algo Bueno ya siento Que estemos viendo Así el partido Vale Pero quería probar Porque yo esto no lo había No lo había probado Como era en simular partido Dembélé es el 7 ¿No? Sí Mira ya está Frey Ojo La colgamos Paradón No ha habido Ah sí Ya está Los cambios Muy bien Valoraciones Estadísticas Cuatro tiros Ellos Una llegada Y un gol Y se acaba el partido 1-1 Bueno Muy bien Pues sí Porque también empata El Racing Vale Podemos ver aquí En la oficina Cómo va la tabla ¿No? O sea Cómo va la copa Esta internacional Europea Estamos con cuatro puntos Terceros Ni tan mal Terceros de 8 Vale Ahora lo que podríamos mirar Es a ver si Los que mandaste Los ojeadores ¿Sí? Ah me han dado informes O algo Vale Ahora el Huesca Vale Vamos a ver Academia Ojeador de Academia Jugadores encontrados Sin resultados Y el otro también No de momento no Bonnie ¿Y los del primer equipo? Los del primer equipo Que estaban aquí Esto lo hemos visto Bonico y yo antes Porque no lo encontrábamos Informe del ojeador Pues debe ser que sí No lo sé 45 27 30 Y 16 Muchísimos Sí Pero claro ¿Qué podemos hacer? Ojear Podemos ojearlos O algo O añadirlos a una preselección Es que no lo sé ¿Sabes? Sí Los podemos meter En una preselección Vamos a buscar así jóvenes Bueno mira el fin del informe ¿Cómo están? Están al 20 y al 30% Los informes ¿Sabes? O sea Todavía los tienen ¿Ves? Nada Están verdes ¿Ves? O sea que de momento No hace falta Tienen poco progreso ¿Sabes? Vale Mola Mola Y luego pone Claro Es que me raya Lo de Lo de sinojear Pero me imagino Que irá variando A ver Estos también Están al 20% Vale Vale Gracias Bonico Tío Por eso Pues Tenemos que cambiar Esto de plantilla Como sea Macho O sea Pues quita Predeterminada Y por la tuya O lo cambio aquí mismo O sea aquí mismo Puedo hacer Nueva táctica Claro Si meto aquí La nueva táctica En la predeterminada ¿Qué pongo aquí? 4, 2, 3, 1 Jenny Jenny dice Digo Fanny Quería que pasase eso Tío Quería que pasase eso Porque a mí me pasa igual Si yo la quiero llamar Estefania Evans Pues Fanny Papen Este código no funciona Lo sentimos Inténtalo de nuevo Pero dice de código Es que he puesto Usar código Nueva táctica Perdón No lo sé Realmente no lo sé No me he fijado Yo creo que no Pero bueno A ver Ponemos a Fanny aquí Borra Espacio Ahora Bueno Pon así 4, 2, 3, 1 Fanny Vale Que esto no es un 4, 2, 3, 1 Ahora hay un 4, 4, 2 ¿Por qué? No lo sé No lo sé Vale A ver Busquémoslo por aquí ¿Dónde está? Aquí 4, 2, 1, 3 No 4, 2, 3, 1 Abierto Este es Ese es Vale Guardamos cambios Ahora Y ahora Roles de futbolista Ok Metemos lo nuestro Carrilero Que sí Varane y Madsen Bueno Este es el que puede jugar de contención Se supone El que juega ahí Este pivote organizador A los que enviamos Dembélé extremo Saito Extremo interior Y este cazagoles Vale Nos vamos para atrás Ok ¿No has guardado? Vale Sí Supone que se guarda Tío Y ahora Yo no lo sé Aquí Ahí se guarda Y ahora en dirección del equipo El once inicial No es con Varane Es con Madsen Donde está Varane Y aquí juega Fjell Esto es ¿Vale? Ahí estaría perfecto Entiendo yo ¿Vale? Que en tácticas Yo le daría descanso a Pal O sea Quiero decir Descanso En el sentido de que No salga de titular Vale El próximo partido Si vas a jugar otro Sí Vamos a Vale Contra Huesca Sí Pero este Hacemos análisis del rival Esto siempre yo creo que está bien que lo veamos Vale Estos son un poquito mejor que el Málaga O Vallejo Sergi Enrich Tú Uff Sí Sí Vale Y juegan empatado Ni a correr también Nos ha ido un poquito mal esto Porque el Málaga nos ha empatado Y la estadística del equipo También se puede ver Nos ha metido un gol Primero que Bueno Media no sé qué es eso Pero bueno Partidos jugados ¿Quién ha metido los goles? ¿No? Este Unzueta ha metido un gol ¿No? GM será gol marcado Pues solo ha metido un gol Tío Entiendo Sí Sí El defensa Vale Y este lo simulamos ¿Te parece? O sea Que no te resulta Yo lo vería ¿No? Pero es que hay muchos partidos Boni Acuérdate Acuérdate 24 equipos Esto es el torneo de verano No sé ¿Quieres verlo? No sé Ya pero para coger soltura ¿Sabes a lo que me refiero? Vale Bueno Venga vale El cambio de tal No sé Vale Dices que pal fuera ¿no? Y ponemos aquí a Fox Fox Y Cher está de lo suyo Vamos a empezar con Anderson Dembélé Es que están todos un poquito Turuleta Dembélé habría que mirar Dune puede jugar donde Everton Que también habría que cambiarlo Dembélé no sé dónde tiene un recambio No sé si el Dixon Bonner puede jugar ahí MC no MCD Puede jugar Smith Y podemos irnos así A ver qué pasa Tácticas Estamos Con esta no tío Quiero jugar Con la de Fanny No sé si Activar táctica Mira mira En Y Activar táctica Pan Ahora está cambiada Vale Vale Ahora está Está como definida ¿Ves el código? Ahí arriba está el código S-H-E Que en inglés Bonico es Sí Ella Ella Pues eso Fanny En fin Somos gilipollas Bueno yo sí Y qué más da Bueno que quieres que lo veamos ¿No? Esto Venga vamos a verlo Y despedimos el episodio Entonces Que van 48 minutillos Y no Hostia esto se queda un poco raro ¿No Bonico? Pero un poco percha Sí Sí Un parchecillo Ahí está Ahí está Supervisando a continuación Un parche Para el juego Se va a venir ¿No? 10 de octubre Venga pues ahí estamos Fanny Dale Hacemos vista De la vida Si yo le doy a la X Se supone que nos vamos De aquí Eso es Y aquí La cámara Pro Cooperativa Hugo Vallejo Que me suena también bastante Hugo Vallejo ¿De qué me suena a mí Hugo Vallejo? No sé Pero bueno A ver si puedo ocultar el menú Yo le estoy dando A la Y Griega Bueno pues ahí está el equipo Deportivo Del Queen's Park Ranger Ahí está Chélar No te vayas No te vayas del estadio Chélar No nos pegues esos sustos Ahí está Saito Ahí va como la pisa ¡Oh! 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 ¡Saito! ¡Qué corazón! ¡Madre mía! Te iba a decir que a este pibe No lo estaba viendo O sea No existía para mí Pues míralo tú Madre mía Menuda rascada Ha dejado ahí en el campo tú Sí Está muy bien ese detalle El césped de estatus guapos Sí, bueno Yo creo que es exagerado Pero vale No, no Está muy Yo aquí en el monitor Lo veo de lujo Bonico Lo digo en serio De hecho hay una diferencia guapa Con el eFootball 2025 Tú ves el eFootball 2025 Y puede que haya jugadores Muy bien hechos y tal Y yo creo Para mí Me gusta más ¿Sabes? Los modelados de los jugadores De algunos son brutales Pero el césped En el eFootball 2025 Es como que se ha quedado En hace 5 años ¿Sabes? Ni nada Respecto a este Pero bueno Vale Voy a ver las opciones Que tengo con las crucetas Sí, eso Eso te lo digo Que vayas tocando A mí me raya Que yo le doy abajo ¡Ay va! Vaya regate tú De la imán este Mira El Sergen Rich Hostia Cómo cuerpea Tengo miedo Espérate Espérate Bonico Que se vaya el peligro Por favor Pero pegarle un viaje Tío Ahí, ahí Yo le daba antes Para abajo Y ahí me ponen No hay sugerencias disponibles Eso está raro Tío Yo antes ahí Hacía cosas ¿Vale? Ahí puedo ahora ya Mis tácticas ¿Ves? Ya tengo estas dos Sí, vale Entonces molaría tener 5 Porque creo que podemos tener O por lo menos 4 Una en cada lado De la cruceta Cuidado Cuidado Enrix Una puede ser Poner el autobús Otra salía el contragolpe Otra que es el tiki-taka Así Luego para la derecha El enfoque táctico Que a mí se me antoja Poca cosa así Que sea O defensivo O ofensivo Pero bueno Y para arriba Esta movida Trampa del fuera de juego Presión de equipo El de un 90 y algo Es que es grande Vamos Chelar Y este también Vamos Chelar Me hace gracia Que estemos jugando Contra equipos De la segunda española ¿Sabes? Sí, bueno Es un torneillo No sé que La verdad que hay que mirar Hay que mirar el tema De De eso De que se cansen tanto Y no recuperen Ya Pero eso le da Eso le da un punto Boni ¿Sabes? Le da un punto De tener que Tener plantilla profunda Y eso Que no sea fácil Ahí está Smith Que te iba a comentar Que no sé Qué previsión De puesto En la liga Tenemos ¿Sabes? Con el Queen's Park Rangers De los 24 equipos No sé si somos Mitad de tabla O cómo ¿Sabes? Pero bueno Yo creo que sí Por ahí El Saito Este está jugando De lujo Tío Sí, lo que pasa Es que le quita Un poco de terreno A A Cher ¿No? Bueno Que no está jugando Cher No está jugando Está jugando Anderson Que es el de la melenita Un balón rifado Pero bueno El chelar este Las está luchando Que ni Sorloth ¿Sabes? Yo me imagino Que esas opciones Que tengo De entrar al área Bascular jugadas Ensayadas y tal Es por si juegas Igual que la depresión De equipo Y trampa del fuera de juego Las tácticas rápidas Esas es Con el control Del jugador Bueno y para terminar El episodio Yo creo que en este Si va en empate El partido En el minuto 75 Juego por las risas ¿Te parece? Yo jugaría por las risas Ya O sea No hombre No, no, no No, no, no Con normas Con normas Hemos dicho Hemos dicho Minuto 75 Minuto 75 Que prima el roleo Vamos chelar Vamos chelar Muy bien Buah Gana todas Está siendo una pesadilla Para la defensa Del Huesca Bueno Ahí corta el árbitro La jugada Vale Ahí veis la publicidad De Twitch Estoy en directo También algunas noches El Bonico también Que lo sepáis Ponéis el Bonico en Twitch Y ahí tenéis al Bonico Streameando a saco Koki Saito Goles tal Bueno Muy bien A ver rendimiento Andersen jugando bien Bueno Los cambios funcionando También por otra parte Sí Vale Pues venga Continuamos Mira Te decía ahí En el S Te marcaba Como dos cambios Un cambio ¿No? Sí Dos dos Justo dos Pero se han producido O era una sugerencia O sea La sugerencia Sí No, no, no Ha habido cambio ¿No? Varane Entra y se va El Salter ese Claro Pues a ver si Antes ha habido cambio Por algo, tío No, pero no se ha hecho el cambio Sí, sí, sí Han metido a Varane De central Pero ¿Cómo es posible Que estén los cambios Automáticos, tío? Yo no te puedo decir nada Tú no me puedes decir Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco Hostia, pero ¿Y cómo me ha puesto además A Varane de central, tío? ¿Y a quién ha quitado? Se pensará que es el hermano Luego, por otra parte El cambio ¿Quién estaba ahí? Eberton Es que no está No, Eberton no es lateral derecho Suplentes 8 de 9 O sea Hace cambios automáticos Y encima se van Se van a la ducha No están en el banquillo De vuelta No sé Yo creo que está Un poco rotillo El juego, ¿eh? Qué raro No sé Será de Igual es de O sea Esto no Roto como para que lo haga automático No Será algo de ¿Sabes? De configuración De ajustes Me imagino Pero Pues al Varane se lo voy a tener que mover de ahí Que está de central y es medio centro Fue el Saito este, tú Madre del amor hermoso Vaya Roto Vamos Chelar Me está gustando mucho El eslovaco El esloveno, perdón Sí, sí, sí Bigardillo Ante esto Sí, desde luego Es lo que te digo Que luego no sé En Inglaterra Cómo lo haremos Sánchez Almanch No sé qué Sánchez es La verdad Me quedé en Alexis Sánchez Y para que contar Buena recuperación Minuto 56 En el 60 A lo FM Voy a mover a Varane Y lo voy a meter en el centro del campo Y pongo el central que haya en el banquillo Que no sé si nos queda uno ¿Sabes? Bueno, sí Puede ponerse Dune Que es el que tenemos de lateral derecho Y que entre Everton Bueno, me voy aprendiendo ya El La plantilla El plantel A ver Que acabe esta jugada Fuera de juego Vale, vale A ver Varane Vuelves a entrar Mira, vamos a meter a Phil aquí Varane aquí Aquí Dune Y aquí Everton Vale Saito está un poco Tal Vamos a meter a Chela Aunque esté cansado Y lo vamos a poner ahí Que no ha jugado todavía En esa posición Y yo metería a Frey también Y metemos a Frey Vale Y quitamos a Chela Por mucho que te mole Vale Sí, hay que darle minutos a los dos A ver quién se gana el puesto Bueno, pues no sé, tío Hay cosas ahí que están rotillas ¿No? Sí Esos cambios automáticos Yo con las crucetas Ya te digo que lo veo distinto Yo antes le daba para abajo Y es que había como Dos maneras de O sea, aquí para la derecha No, para la derecha no Perdón Aquí para la izquierda En mis tácticas Y había otra cosa para abajo Que era parecida Mira aquí Sugerencias tácticas ¿Ves? Ahora sí se me ha abierto Hostia, vaya robo de Kuk Mira, ¿lo ves Bonico? Tiki-taka Contraataque defensivo Sustituciones ¿Ves? Y ahí las puedo hacer Pues esto se me ha habilitado ahora En fin Bonico llega el momento, ¿eh? De entrar Bueno, he dicho yo Claro, he dicho si empatábamos Pero vamos ganando Entro los últimos 15 minutos A jugar Para que os riáis ahí al final De mi toque Patrick Soko Por ahí mal Venga, coño Voy a entrar Dale a jugar Venga Se acaba aquí Ebony Que llevamos casi una horita 3, 2, 1 Ahí está el Vemancio Con el mando a las manos Hostia, ¿cómo se sacan los corners? Niño, ya no me acuerdo Bueno Mueve la cámara A punta Mueve el R Para dar el efecto al balón Esto es porque es torneo de verano ¿Eh, chavales? No os acostumbréis Que cuando tal Roleamos a muerte O sea, esto Habrá normas Ahora mismo Como así Vale, bueno No sé Tírale A ese es colgada Un poco colgada Si le das un poco Se me va Se me va Bueno Ojo Ojo Ay, Dios mío Cuidado, eh El Veman, eh Increíble Mira el segundo jugador Que venga Claro que sí Eso Y suéltasela aquí Con la X Ahí está, madre mía Mira, mira, mira Cómo gambeteo Mira Ole Bueno Bueno, voy a que intentarlo Ahí está Don Limpio ya Presionando al A Don Limpio A Don Limpio Bueno, bueno, bueno Bueno, madre mía El FUT Champions Del Veman Tú De aquí al competitivo Ahí va A ver, a ver A ver cómo se defiende Del Veman Bien, con criterio, tío Yo voy cogiendo jugadores Que estén bien detrás Me voy metiendo atrás ¡Epa! Míralo Joder Voy a jugar a la contra Un poco tiquitaca Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¿Ves? Pues esto es dificultad Leyenda, tío Bailo a la ida Como me ponga un rato Ya te lo digo Ya casi nos bajamos La guardia ¿Qué es eso que pone ahí? Bueno, ahora dormimos El partido ¿Qué te parece, Bonico? A mí, perfecto Me va a parar en este A los Chuameni ¿Es que te gusta más Chuameni O Camavinga? Camavinga De hecho, Camavinga Se parece a mi amigo Dani Mi amigo Dani Es el primo de Balboa De Javier Balboa El que juega en el Madrid Y se parece muchísimo Juega igual al fútbol, tío Mi amigo Y el Camavinga Muy parecido Uy, al palo, tú Bueno Chelar Digo Frey ¡Oh, Don Limpio! Pártenle las piernas ¿Cómo mola, tío? El equipo ahí detrás Se nota que somos un equipo Pues eso Del barro Un poco, ¿no? Sí Bueno, césped sintético Es lo más notable que ha hecho el equipo ¿No? Toma Pues el primero En poner Ah, sí, es verdad Sí, sí O lo dijiste tú O lo leí el otro día Sí, es verdad No, lo leímos Lo leímos Es que lo decía Juego este Sí, sí, es verdad Del 80 Bueno Victoria Por la mínima 1-0 Espero que se haya molado el episodio, tío Boni, me lo pasan grande Ahí las banderas Me lo he pasado muy bien Vale Cartagena-Palma El Fortuna-Sittard Bueno, tenemos que jugar contra esos equipos también Mira El West Bromwich-Albion este Pero esto ya es Wembronsby-Albion Pero esto Escucha, eso ya es de liga, ¿eh? Eso es liga, sí Yo creo, ¿no? Tu rendimiento Copa Internacional Es una pena que no llegáramos a la final de la Copa Internacional Europea Pero lo más importante es que el equipo está en forma y listo para el comienzo de la nueva temporada Vale ¿Y cuánto ingreso de dinero hemos hecho? No lo sé ¿Y cómo hemos quedado, tío? Guau, yo no me estoy enterando de nada, ¿eh? No sé dónde está ese torneo A ver Ir a la clasificación Elegir competición Fue esta ¿Y cómo quedamos? Quedamos segundos Ah Pues mira Ganó el Racing por el Golaveras Se ve ¿Sabes? Y ya está Eso fue el torneo, tío Ganaba el que quedase primero Y quedamos segundos Bueno Pues nada Por Golaveras Ya ves tú la risa Nada, Bonico Lo dejamos aquí Hay algunas dudas Eso de que Haga cambios automáticos Debutaremos dentro de 10 días Ahí veis Contra el Albion este Y nada Espero que se ha borrado el episodio Ha sido un placer Bonico, tío Igualmente Me lo pasan grande Hasta el próximo día Gracias a todos, de verdad Chao Buen día Bienvenidos al Club Subtitulado por Jnkoil